Respeto a la privacidad, esto es lo que ha pedido la familia del diputado Olivares y por supuesto somos respetuosos de ese pedido. Un pueblo de 1.500 habitantes, todos una familia y el grueso del pueblo está aquí esta mañana. El féretro llegó ayer a la noche después de haber sido velado en la Casa Radical, en el Comité Provincia del Radicalismo. A las 9 de la noche llegó el avión procedente de Buenos Aires y de inmediato la capilla ardiente se armó en la planta baja, en el salón principal del Comité Radical. El gobernador provincial, Sergio Casas, estuvo al frente de todo el operativo, no sólo para recibir a la familia en el aeropuerto, sino también para poner a disposición de la propia familia el avión provincial, el avión de la gobernación en el cual se trasladó la familia. Y entre las 9 y las 12 de la noche se hizo ese primer tramo de velatorio aquí en la provincia de La Rioja. De inmediato, pasada la medianoche, el cortejo fúnebre partió hasta este lugar, algo más de 100 kilómetros, estamos cerquita de Aymogasta, al pie de la precordillera, un pueblo completamente olivícola. De aquí era, aquí nació, aquí creció y aquí tenía su propia casa. El diputado Olivares, un productor olivícola de la zona, que además de plantaciones había heredado la fábrica de aceite de oliva de su propia familia. Todos aquí se acercan a decir que lo que el diputado produjo en su vida fue producto de lo que heredó de la tradición y la vida familiar, que nada de lo que tenía lo había conseguido con la función pública. Un pueblo con fuertes tradiciones religiosas, un pueblo que se ha acercado a este lugar, estamos a 50 metros de la capilla, la iglesia del lugar, Nuestra Señora del Rosario, a donde se está produciendo el velatorio, que será hasta las 5 de la tarde. Un pueblo con fuertes tradiciones religiosas. Decían que el sacerdote, amigo personal del diputado Olivares, cuando tomó conocimiento de la noticia, lo comunicó al pueblo a través del tañido de las campanas, como se suele hacer en estos casos cuando una persona del pueblo fallece. Y otra de las tradiciones del pueblo es llevar el féretro en anda, sobre los hombros, hasta el lugar de la morada final, el cementerio local donde los restos de olivares van a descansar junto a las tumbas de sus padres, que también están aquí. Un pueblo completamente dolorido, consternado, gritos, llantos, dolor. Es todo lo que proviene del interior de esta capilla, en cuyo altar se montó la capilla ardiente. Hay gran cantidad de ofrendas florales que ya estaban en La Rioja ayer a la noche. Y aquí no hay distinción de partidos políticos. El propio gobernador, Sergio Casas, anoche nos decía Somos todos débiles y finitos y a veces el enfrentamiento por la política nos lleva a la confrontación y después cuando nos damos cuenta que somos todos débiles y finitos estamos ante una situación y una circunstancia como esta. Ayer había gente de todas las fuerzas políticas y mucha gente humilde que se había acercado en estos tiempos recientes al diputado Olivares, a quien todos reconocían en la misma sonrisa que había una fotografía en la puerta del Comité Radical, una fotografía de gran tamaño, una especie de gigantografía que había impreso a la UCR local, que lo mostraba Olivares, tal cual lo pintan todos, sonriente, afable, si el hombre tenía un mal día nunca lo iba a expresar a quienes estaban a su alrededor. Susana, la esposa, llegó acompañada del senador Julio Martínez, que era el gran amigo que tenía en la política el diputado Olivares, y su asesor, Yadón, el otro asesinado por esta banda de gitanos, que vivía a tan solo 50 kilómetros de distancia, en Pomán, si bien es provincia de Catamarca, con Olivares eran amigos de mucho tiempo, amigos de la vida, amigos de las fincas, amigos del trabajo cotidiano, aquí con los productos olivícolas.